¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar acá. Gracias, Adi. En la segunda parte del programa vamos a estar con el licenciado Francisco Dumler Culla, secretario general de la Autoridad Nacional del Agua. Es una entidad que se creó hace relativamente poco, hace un par de años, y que está encargada de regular justamente todo lo que es el tratamiento y, digamos, no distribución en el sentido específico a los hogares, pero sí del manejo del recurso hídrico en el país. Y queremos hablar con él de cuánto se ha avanzado respecto al tema de los estudios en las cabeceras de Cuenca, sobre las actividades por el mes del agua, y también sobre un comité sectorial que va a lanzar el gobierno para tratar de tener un manejo integral del tema agua en el Perú. Bien, comenzamos entonces con Javier Iesca, es director ejecutivo de Proinversión. Javier, buenas noches, gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Bien, vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de la red dorsal, que tiene que ver con telecomunicaciones, sobre la línea 2 del tren, sobre el gasoducto del sur, sobre el aeropuerto de Chincheros, pero quería comenzar con el proceso que se ha realizado hoy día, que es la línea de transmisión Machu Picchu. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto y por qué es importante. Javier. Bueno, fue adjudicado la semana pasada, el jueves. Es una línea de unos 350 kilómetros que va desde Machu Picchu a pasando por dos subestaciones que son Onocora, Kencor, y llega hasta Tintaya. Tiene como cuatro tramos, tres tramos de línea. La línea no es que provea de electricidad a la región por primera vez. Esa región tiene fluido eléctrico de otras líneas. Lo que viene a hacer es, viene a reforzar el sistema integrado nacional y también va a permitir que otras actividades que demanden, pues es una zona que está demandando mucha energía eléctrica porque hay minas, hay otras actividades y hay consumo doméstico. Entonces, viene a aumentar la oferta y a dar más seguridad frente a la congestión, a las sobrecargas que puedan haber en la región. Ahí tenemos, esa es la línea que se ha adjudicado. Sí, espero que se vea claro, pero vemos que parte de la zona de Machu Picchu cerca de la central, bueno, conectado a la central hidroeléctrica de Machu Picchu y baja hacia el sur pasando por Kencoro, la subestación de Kencoro, la Onocora y llega hasta la de Tintaya. Ahora, es importante eso que has dicho porque la gente muchas veces cuando habla de los problemas de energía eléctrica, pocas veces se piensa en el tema de transmisión. Generalmente piensas en generación, distribución, pero en realidad esta es la red que soporta... Exactamente. ...no, digamos, que la energía llegue a todo el país. Claro, la idea es que esa línea vaya desde la generación, de la fuente de generación, hacia las fuentes de consumo. O sea, el consumo está a través de todo el tránsito de la línea de transmisión, ¿no? Dime, es una curiosidad que se me acaba de despertar. En el futuro, ¿ese tipo de proyectos van a tener que pasar por una ley de consulta previa? O sea, digamos, ¿pasa, por ejemplo, por comunidades que eventualmente pueden ser indígenas o compesinas? No, porque hay una regulación particular para la línea de transmisión en donde la adjudicación se da antes de la consulta previa, ¿no? Entonces, se ha adjudicado de acuerdo a ley... Ah, no, claro, en este caso no, pero en futuras líneas de transmisión... No, la regulación es para las líneas de transmisión. ¿En general? Sí, sí. Ah, ok, porque son de necesidad pública, digamos. Bueno, sí, y esta es una de las líneas, de las otras varias líneas que tenemos encargadas para adjudicar, porque tenemos también otra importante que es la de Moyobamba, Iquitos. ¿Esa es la que...? Ah, esa es otra. Esa es otra, ok. Esa es otra que es importante, no tengo gráfica, pero es una línea de 600 kilómetros que atraviesa zona de selva, y que la importancia particular de esa línea es que va a conectar por primera vez a la ciudad de Iquitos, nuestra ciudad más importante de la parte nororiental. Y la más aislada del Perú. Exactamente, la más aislada con el sistema interconectado. Entonces... O sea, porque Iquitos actualmente, ¿cómo hace? Usa generadores eléctricos. Usa generadores eléctricos. Que sirven únicamente para esa zona. Para la zona, para la zona, y está desconectado de todo el sistema integrado. ¿Y tienen problemas de... Claro, tiene problemas de... Tiene problemas de suministro. Entonces, hay otro proyecto paralelo, que es el de la reserva fría, que va a comenzar primero, que está esperado a adjudicarse en tercer trimestre, y que va, en una primera etapa, va a generar electricidad adicional para la ciudad de Iquitos, en tanto la línea de transmisión Movibambi-Iquitos no esté en funcionamiento. En la medida que esté funcionando ya, en algún momento, la línea de transmisión Movibambi-Iquitos, la generación de electricidad de esta planta va a pasar a lo que se llama reserva fría. ¿Qué cosa es la reserva fría? Reserva fría es cuando una fuente de generación de electricidad, en este caso, va a tener un rol pasivo. Es decir, va a ser usada cuando sea necesario por alguna situación de emergencia o sobre demanda de energía eléctrica. ¿Y en este caso en particular, esa generación de qué, a partir de qué combustible va a ser? En el caso de la generación de Iquitos es diésel. ¿Désel? Ok, o sea, es una reserva cara, por eso es importante la línea de transmisión. Es importante la línea de transmisión. Movibambi-Iquitos. Exactamente. Ahora, debe ser una línea cara, entonces. Digo, es un proyecto caro. Bueno, Movibambi-Iquitos, no tengo el número exacto, pero debe estar en alrededor de los 600 millones, no, 400 millones de dólares, más o menos. ¿Y eso está planeado para cuándo? Eso está pensado entre el segundo y tercer trimestre este año. Me comentabas, antes de que comenzáramos el programa, que también había otra línea de transmisión en el sur. Sí, hay una lámina... Hay una lámina parecida a esta, por favor, con una línea de transmisión. ¿Es la siguiente? Ya, esa es la Mantaro-Marcona-Socavalla-Montalvo. Esta tiene como 1.900 kilómetros de longitud. Va desde la zona de la Sierra Central de Huancabelica, y pasa por Ica, Arequipa y Moquegua. Esta también es una línea de transmisión importante en la medida que va también a afianzar el abastecimiento energético de la zona sur por las actividades mineras propias que tiene, ¿no? Sobre todo, entre otras actividades, pero estamos hablando por el potencial minero que tiene. Claro, que consume mucha energía. En esos días se ha hablado de los problemas de energía. O sea, ahora que Mantaro va a entrar o entró a mantenimiento, y ahí parecería haber un problema de planificación, de planeamiento, de nuevas plantas de generación. En ese tema en particular, por inversión, no tiene ninguna responsabilidad. O sea, de eso lo maneja directamente el Ministerio de Energía y Minas. Exactamente. Y cuando ustedes hacen la planificación de esa línea de transmisión, ¿están proyectándolas a partir de la oferta potencial hacia el futuro? Bueno, en realidad, lo que nosotros es recibir el encargo del Ministerio de Energía y Minas, de las líneas de transmisión que consideran que, por el valor que tienen, el valor del proyecto, deben ser manejadas por proinversión. Claro, o sea, el Ministerio de Energía y Minas hace la planificación global. Exactamente. Ellos se encargan de la concesión de la parte de la generación, y le encargan ustedes la parte de la concesión de lo que es la transmisión. La generación, que puede ser hidroeléctrica, por ejemplo, muchas veces es un asunto más privado, ¿no? Así como hay denuncios mineros, hay denuncios de caída de agua, y hay privados que pueden hacer la hidroeléctrica. Pero hay el caso, por ejemplo, de hidroeléctrica en Moyoco, que estamos también en algún momento por adjudicar pronto, que es un encargo también hecho por Minisiones Gíminas y de gel, ¿no? Bien. Entonces, pasemos a otro tema. Hablemos de la línea tren, de la línea 2 del tren eléctrico. ¿En qué anda? Te hago una pregunta específica. En el caso del tren y en el caso del gasoducto del sur, cuando uno mira los plazos que se han anunciado, uno se pone un poco escéptico porque dice, tan rápido se van a cumplir con los plazos que se están planteando. Cuéntanos un poco cuáles son primero esas metas que se han planteado por inversión respecto a estos dos proyectos. Comencemos por el tren. En el caso de la línea 2, como seguramente recuerdan, este es un proyecto que se lanza dentro de la cartera de proyectos de más o menos marzo del año pasado. Entonces, a partir de marzo es que se lanzan las convocatorias de los estudios, y el primer resultado, para que vean que el plazo no es que sea tan corto tampoco, el primer resultado es... El primer resultado es la lámina del trazo. Ese es el trazo de los... Exacto. Ahora nos explica. El primer producto es el perfil que fue entregado por el consultor en diciembre y aprobado por el Ministerio de Transportes, y ahora se está en ejecución del estudio de factibilidad por la misma consultora, el consorcio de consultor, y debe estar entregándose en abril. Entonces, a partir de abril, con los números mucho más refinados, es que ya puede haber un mejor planeamiento de parte de los consorcios que se conformen con miras a la adjudicación que deba ocurrir en algún momento del segundo semestre. Ahora, ese plazo para terminar un estudio de factibilidad, porque es relativamente breve, ¿no? ¿Es normal? Sí, o sea, los estudios se han contratado alrededor que de junio, julio del año pasado, y si se está entregando la factibilidad en abril, es un periodo razonable para un proyecto de esta envergadura, ¿no? Ok, ¿y cuál es la empresa encargada del estudio de factibilidad? Este es un consorcio que tiene a Geodata, a Esang, y una empresa más que a veces me escapa. Ok, ¿son peruanos todos? No, Geodata es italiana. Es italiana, sí. Ok, que es una empresa especializada en ese tipo de temas. Ok, ¿cuál es la ruta? Cuéntanos, siempre es bueno recordar, de la línea 2. Bueno, la línea 2 es una de las líneas del conjunto de cinco líneas, y esta es la que corre desde este a oeste, viene desde la zona de Ate, pasa por la zona de la carretera central, agarra Nicolás Aiyón, 28 de julio, de ahí se va Arica, y en algún momento llega la avenida Colonial, el Guardia Chalaca y el Callao, ¿no? Bueno, esta línea incluye un tramo de lo que vendría a ser la línea 4, este tramo es el que viene del aeropuerto hasta Fawcett, pasando por Fawcett hasta la avenida Colonial. ¿Esa parte está incluida en el estudio de factibilidad? Sí, también todo. O sea, el aeropuerto va a ser conectado con todo el resto de la ciudad. Exacto. Ahora, ¿cuál es el periodo de construcción aproximado para un proyecto como este? Este puede ser de tres, cuatro años, ¿no? O sea, estamos hablando de que esta línea 2 del tren podría estar lista para el 2017. Siete, más o menos. Más o menos. Completa, ¿no? Digamos. Completa, claro. Ah, pero va a poder, va a poder por tramos... La idea es que tiene dos tramos dentro del trayecto para construcción, ¿no? Son dos tramos. ¿Y cuál sería el primero? El primero sería el de Ate hasta algún punto del centro de Lima. Del centro de Lima. Que probablemente uniría esta línea 2 con el Metropolitano, digamos. Está previsto que tenga estaciones en el corte con la línea 3, el Metropolitano. Ok. Ahora, ¿esa línea se parece a lo que... Y la línea 1. Claro, la línea 1. Esta ruta se parece a la que iba a ser la línea 2 del Metropolitano, ¿no es cierto? Ah, no sabía decirte. No conozco la ruta exacta del... ¿Por qué ahora la línea 2 del Metropolitano? ¿Tienen idea ustedes de cuál va a ser? Ese tema es manejado por la Municipalidad, no por nosotros. Y por el Ministerio de Transportes. Digo, pero había un tipo... No sé si en el Ministerio de Transportes, pero no por nosotros. Claro, ya. Porque un tipo de coordinación tiene que haber para que... Debería, claro, debía haber para que no haya superposición de planes. Claro, creo que iba a seguir yendo por la Javier Prago. Bien, entonces, en abril reciben el estudio de factibilidad. Más o menos, ¿cuánto tiempo demora a partir de un estudio de factibilidad realizar todo el proceso de convocatoria, consultas? Ya está convocado. El proyecto ya está convocado, ¿no? Pero, digamos, con el estudio de factibilidad en mano ya... Bueno, ahí tienen que... Bueno, las bases están publicadas, la primera versión de bases, entonces las bases se van a ir puliendo. Hay una primera versión de contrato que ya es pública, que también va a estar interactuando con actores importantes del Estado y los privados que comenten sobre él. Y la idea es poder adjudicar en el segundo semestre de este año. ¿El segundo semestre de este año? ¿Crees que pasa del segundo semestre de este año? No debiera. No debiera. ¿Pero algún problema podría presentarse? Nunca sabes. Por ejemplo, para el caso de la línea de transmisión de Machu Picchu, queríamos adjudicarla en diciembre y los postores pidieron más plazos para estudiar mejor las operaciones. Por ejemplo, en general, cuando uno mira los procesos hacia atrás, suele pasar que los plazos se mueven un poco hacia adelante siempre, ¿no? Unos cuantos meses. No es inusual, pero muchas veces es porque los postores necesitan más tiempo para hacer sus ofertas económicas o evaluar sus ofertas técnicas también, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la variable que determina quién gana? En principio está previsto que sea el menor costo cofinanciado. Entonces, este va a ser un proyecto cofinanciado. Cofinanciado. Entonces, un factor de competencia sería el menor cofinanciamiento. ¿Y es cofinanciamiento con una tarifa preestablecida o la tarifa queda...? Eso, o sea, justo a partir del estudio de factibilidad y la estructuración financiera se va a definir cómo serían los temas de tarifa, etc.